Vanessa, Vanessa levantó la mano. Trabaja en inmobiliaria, es licenciada en economía. Estudió inglés, hebreo, japonés, francés, alemán, portugués. Sí. Algunos un poco más que otros. Bueno, pero son muchos. Sí, me gustan mucho los idiomas. ¿Y el millón? ¿Para qué lo usarías si me lo tenés que decir en alguno de esos idiomas, por favor? Que no sea el español. No sé para qué me metí en esto, porque no comprendí ni medio. ¿En qué idioma me lo dijiste? En hebreo. ¿En hebreo? ¿Y qué es lo que me dijiste en español? Para pintar la casa, por dentro, por fuera, arreglar humedades. Vanessa, mucha suerte. Gracias. La pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!